Creo que lo que ocurrió ayer en Arroyo, Colorado, la violencia que se da entre dos grupos aparentemente de civiles y todo lo que hemos escuchado de la guerra originalmente que eran los templarios, después tuvimos un grupo que se llama los Viagras, y ahora el cártel Jalisco Nueva Generación entrando a Michoacán o pensando que ya están bien asentados, además de la erradicación del supuesto cártel del tabaco, pues lo colocan como uno de los estados más violentos del país y curiosamente está fuera de la lista de los estados con mayor incidencia delictiva. Y esto al gobernador, ¿cómo se llama? El gobernador Silvano Aureoles Conejo, dice que se han logrado cifras positivas en la disminución de este tipo de delitos. Dijiste Conejo, ¿verdad? Conejo, sí. Yo no digo groserías. De repente, no sé, estabas hablando del gobernador de Nuevo León. No, 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 este es Conejo. Perdón, de Michoacán. Perdón, es de Michoacán. Vamos a ver los números. A ver. De enero a abril de este año van 431 asesinatos en Michoacán, lo cual dice que o indica que por lo menos van 107 casos por mes, 28 por semana, 3 por día o uno cada 6 horas, cada 7 horas, y no es uno de los estados más violentos del país. Si estos números siguieran, y de acuerdo con la promesa del director, del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la Guardia Nacional va a llegar a Michoacán en julio. Entonces, si vemos el espacio de tiempo, nos vamos a dar cuenta que por lo menos habrá otros miles de muertos más, con estos números y por la tendencia, de aquí a que llegue la Guardia Nacional. Lo peor es que no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. No, no, pero lo que voy es que es, no puedes adelantar los plazos, no tienes policía, no tienes Guardia Nacional, la tienes que ir conformando. ¿De cuántos? Porque vas a dar una bola de policías militares, federales y navales, y los tienes que adiestrar para que se vuelan policías civiles. Estamos hablando, fíjate, que la promesa que hay para los michoacanos es que por lo menos llegarían 6 mil guardias nacionales en julio, no sabemos si el primero de julio o el 31 de julio. Entonces, si sacáramos ese promedio de miles de elementos de la Guardia Nacional y se llevaran a los estados más violentos, pues multiplica 6 mil por 10 y cuántos guardias nacionales necesitarías ya en operación para que, además de los marinos y de los soldados, estuvieran trabajando, equipados, capacitados, preparados, con las mejores telecomunicaciones que se necesiten para efectos de poder ir disminuyendo la violencia de manera efectiva, porque al parecer la solución que hay, y por lo menos en el caso michoacano, pues sería bajar los números. ¿A qué se debe la violencia? En Michoacán, Michoacán tiene varias causas. Y yo creo que una de las más importantes, además del trasiego de la droga, es... Había muchos laboratorios en una época, yo me acuerdo. A ver, son varias cosas. Había muchos laboratorios donde hacían las drogas sintéticas. Uno es la ruta natural para llegar a Xtapa, por Lázaro Cárdenas. Dos, el puerto de Lázaro Cárdenas, pues también tiene una incidencia muy importante por, además de las mercancías que llegan por Lázaro Cárdenas, pues todo el tema del ingreso de droga y precursores de la droga. Entonces, todo lo que sea la zona caliente michoacana, pues evidentemente siempre está en pugna por los grupos locales y por la entrada también del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, esta combinación de factores, en donde tienes el robo a los ferrocarriles, tienes el robo de productos y mercancías que son de alto consumo, cigarros, llantas, etc. Tienes el tema de la producción de drogas, y además tienes el trasiego y la transportación a lo que es Guerrero, Xtapa y Acapulco, pues lo colocan como una zona terriblemente conflictiva. Suman de la corrupción de la huana. Si a eso le sumas, ¿hasta dónde las policías municipales están infiltradas? ¿Hasta dónde la incapacidad de la toma de decisiones de los gobiernos es parte del proceso? Después hay grupos de autodefensa todavía que no han aceptado desarmarse. El caso de la tuta, en su momento, y el origen de los caballeros templarios, que nacen originalmente como un cuerpo. La tuta que se reunía con el hijo del exgobernador Vallejo. Vallejo, Guerrero, ¿no? Y estás viendo que la entrada, en su momento, de la Policía Federal, las condiciones geográficas, la participación de las comunidades en apoyo a los grupos delincuenciales, y otras actividades que se desarrollaron en Michoacán, pues lo colocan como un laboratorio desafortunadamente muy efectivo de cómo el crimen organizado se ha fortalecido, el magisterio bloqueando los tendidos ferroviarios. Pues es que tampoco les paga el gobernador. Creo que por ahí salió que les había tres meses. Y súmale un gobernador que no tiene idea de lo que está haciendo. Lo que está sumando, Joaquín, es síntesis de falta de gobierno. ¿Ausencia? Sí, es una ausencia de gobierno. En lo que es el primer cuatrimestre de este año, de acuerdo a las cibersociales, se han cometido 9.549 homicidios dolosos. ¿En Michoacán? En todo el país. Esto es 6.3% que en el mismo cuatrimestre del año pasado. Los secuestros cometidos en este primer cuatrimestre son 463, que son 28% más que en el mismo periodo del año pasado, pero hay una buena noticia. Los robos totales de coches, de casa habitación, de cajero, todo lo que sea un robo, descendieron 1.7%. No, hombre, qué buena noticia. ¿Y a qué primera es que hayan subido? No, no, no. Digo, por favor. Que desciendan más. Oye, no vayas a invocar a Superman. Pues no te dejes robar, así va. Vayas a invocar a Superman. Hace rato nos estabas notando que no se dejó robar. Ah, si no te asaltaron. Eso, pero hace como tres años no lo dejé robar. ¿Y te pusiste al Benco? Pues de repente se les da un tiro, ¿eh? De repente se les da un tiro, ¿eh? Se metió. Ahorita salíamos hablando, ha bajado el robo. ¿Se acuerdan de Guillermo Rodríguez Salgado? Y qué lástima, ¿no? Que no se dejó ir. Por andarse poniendo el tiro. Salvo sus tacos. Oye, pero qué bonito todo el funeral, ¿no? ¿Te acuerdas? Qué conmovedor. Sus hijos ahí lloraban. Qué bonito se veía el mortito, ¿no? Y fuimos muy solidarios con él, con los hijos. ¿Se acuerdan? Se ve que no sufrió. ¿Y qué fue de los hijos? Pues quién sabe. ¿Cómo te pones al brinco? Bueno, pues fue la primera reacción. Y así como está Michoacán, está Morelos. Sí, está Morelos. Y están muchos estados. Así es, ¿no? La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de Meco, Ernesté Godoy, ya también aceptó que la costa grave. Claro. La jefa de gobierno ya lo aceptó también, la señora Claudia Sheinbaum. Y pues esperar que funcione, ¿no? Se graban asaltos ahora por todos lados. El de Santa Fe, ¿no? Sí, ahora hay que aceptar que... El asesinato del juez. Y ya sé que, mira, la gente que es fifí, cuando yo les digo, este gobierno heredó un verdadero desastre, te contestan y con toda razón. ¿Hasta cuándo el nuevo gobierno y van a estar, y los nuevos gobernantes, van a estar usando eso para decir, es que heredó un desastre? Y es válido que respondan eso. Pero sí tienes que darle una oportunidad al nuevo gobierno a intentar sus nuevas estrategias, sus nuevos programas, porque la verdad, heredaron no un sexeño de desastre, sino varios. Pero la burra no era arisca. No, pero ahorita hay que darles tiempo, estoy de acuerdo contigo. Es que hay que darles tiempo, pero ahorita es, heredamos un desastre. Luego es, estamos trabajando, luego no nos dio tiempo. No nos dio tiempo. Es que ese es el... Pero aquí hay un punto muy importante, la herencia de la violencia que viene de varios sexenios atrás, y hoy planteas a la Guardia Nacional como una solución estratégica para el país, la obligación del Estado mexicano es hacerla funcionar. Vamos, ya lo vimos con la AFI. No olviden que la AFI, originalmente cuando se creó en el gobierno de Cedillo, eran policías militares que les quitaron el uniforme y dijeron, ahora eres agente federal de investigación. Sí, señor. Pero también hay que recordar que cuando se fortalece la Policía Federal, crece, pues tuvo una época que fue operativa, funcional, y tuvo una muy buena época la Policía Federal. Después se dejó. Creo que fueron dos de los últimos 18 años. No, pero vaya, sí hubo una... sí funcionó la Policía Federal en alguna época. No podemos permitir... Dime qué época. Será unos 12 años. Hace memoria, hace memoria. ¿Por qué? No puedes permitir que eso se repita con la Guardia Nacional, que arranque muy bien, después se caiga, como creo, con la Gendarmería. Sí, porque lo que no queremos es que el próximo presidente de la República haga lo que han hecho todos los demás, incluidos este. Incluido este. Lo de atrás no sirvió, yo voy a inventar el país de nuevo. Así es. Cuando recibimos un desorden... Mientras la violencia se mantenga y sigue incrementándose y siga subiendo, es una gran derrota para todos nosotros, porque cada vez es más peor, se fortalecen los grupos delincuenciales y está el caso de Michoacán. Y porque van aumentando las probabilidades de que tú seas la víctima. Pero además, si está la esperanza de que hagan las cosas diferente, cuando presentaron la Gendarmería en el sexenio Peña Nieto, el día que lo presentaron, ¿prestaron equipo? No, pero la Gendarmería nació muerto, porque primero se trataba de hacer un cuerpo paralelo y después tuvo que acabar siendo una dirección dentro de la Policía Federal porque se guiaron a Peña Nieto y yo creo que ya estaba conociendo a mi prima, ¿cómo se llama? Tania. La huerta. Tania, ¿no? Tania. Mi prima, la nueva novia. Ah, Ruiz. Tania Ruiz. Se llama Tania, mi prima. No había nacido. Capaz de que ya estaba en eso y se distrajo el presidente entonces. Lo entendí. La Gendarmería era una guardia nacional. Tiene un punto débil. Era como querer vender una casa con los muebles prestados. No. Préstame. No, mira. Por ejemplo, ahorita la gente se asusta de que es que los hospitales no tienen camas. Eso ya lo sabíamos. En el mismo, mira, ahí me parecía mi papá, que era médico, me decía, en el sexenio de Ruiz Cortines, que fue un presidente con fama de honesto, inauguraba un hospital, sacaba las camas de un hospital, lo metía en el hospital que estaba inaugurando, sacaba el evento, las sacaban y las mandaban a otro. Camas móviles. Sí. El presidente tal vez sabía o no sabía, pero alguien estaba haciendo un negocio. Por supuesto. Se había contabilizado la compra de camas. Entonces, esto no es nuevo, esto viene uf. Pero la promesa es hacerlo diferente. Pero eso. La promesa es hacerlo diferente. La promesa es hacerlo diferente. Y hacerlo bien. Hacerlo diferente y hacerlo bien. Con que se haga bien y no fracase la Guardia Nacional por falta de equipamiento, telecomunicaciones, proximidad con la sociedad civil, vamos bien. Que no cometan los abusos de la Policía Federal o del Ejército. Y de la General Merida. Y ojalá que funcione. Mensajes y regresamos. Seguridad es lo que necesitamos para que esto funcione. Necesitamos seguridad, necesitamos una economía que crezca y tenemos un sistema educativo que funcione. No, quieres hacer una lista. Ya no queremos hablar de muertos. Mensajes y continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.